Nuestro enlace, les quiero contar señoras y señores que arranca el partido especial por el aniversario de Vive la Vida, ya están los equipos, ya conocimos las formaciones tanto del equipo amarillo como también del equipo azul, así que compañeros, ¿cómo están? Lugar donde se va a disputar este amistoso por el aniversario número 21 de Vive la Vida, se enfrentan esta mañana el equipo amarillo patito con el equipo Georgina y damos inicio al saludo cordial por favor entre los jugadores, este 5-5 que empieza en contados minutos, muchísimas gracias a todos los profesionales que siempre, no, sin empujar Jorge León, Muchísimas gracias a todos los profesionales que en cada mañana de Vive la Vida nos acompañan y hoy los tenemos aquí en la cancha para disfrutar este super amistoso, ya le cedemos la palabra a nuestro relator de esta mañana. Muchas gracias, gracias Sofi, los protagonistas ya dentro de la cancha, el árbitro realizará el sorteo correspondiente, están los capitanes del lado del equipo amarillo patito, el señor Roberto Pitu Willis, del lado del equipo azul la señorita Sofía Sosa. Y esto se va a poner en marcha, pedimos el cronómetro por favor, en marcha, el partido en marcha, este cotejo vistoso para celebrar el aniversario número 21 de Vive la Vida. Primero, primeros minutos, y sale el señor Pitu Willis, jugando, esta pelota, y ataca el equipo amarillo, quedó por el primero, se metió peligrosamente al área, y casi llega la definición de Zaira Colman y esto continúa. Y sale el equipo azul, primeros segundos, esto está 0-0, va el equipo azul, la pelota por un costado, será lateral, y Satka, Pitu Willis, pasó para Zaira Colman, de vuelta a Willis, el capitán del equipo amarillo patito, jugando más atrás para el licenciado Pablo Sebastián. Recupera el equipo azul, la pelota de vuelta por un costado, será reposición para el equipo amarillo patito, lateral desde la derecha, ahora favorece algo junto a azul, ya sacó, el arquero no, debe ser con los pies, el saque lateral, entonces favorece al equipo amarillo. Esto está 0-0, y va el equipo amarillo, con el licenciado Pablo Sebastián, el pase para Zaira Colman, le puede pegar ahora a Willis, el remate del arquero, y una gran tapada, y esto continúa, y yo soy el primero, y la primera situación peligrosa fue para el equipo amarillo patito, con el remate de Pitu Willis, otra vez Zaira Colman, y se desvía, y terminó sacando el equipo azul, y aquí se la lleva Sophie Sosa, intenta la capitana del azul, recupera otra vez Zaira, gol, gol de la equipo amarillo patito. Cambiar el festejo, llegó la definición de Zaira Colman, potentísimo el remate, gol del equipo azul, llega el empate, sí, de manera rápida, jugó rápido el equipo azul, y lo iguala, el amarillo se entretuvo con el festejo y el azul, empata el partido, y esto está 1-1, y otra vez el equipo amarillo, y tenemos un partidazo, en estos primeros minutos, se juega el primer tiempo, para celebrar el aniversario número 21, de Viva la Vida, estamos desde el Coliseo Gym, siguiendo las emociones de este partidazo, agradecemos por supuesto, por brindarnos las instalaciones, y va Pitu Willis, gol, gol, del amarillo patito, Pitu Willis, y el segundo, vuelve a ponerse en ventaja el amarillo patito, un gol de Zaira Colman, uno de Pitu Willis, 2-1, arriba el equipo amarillo, y esto continúa, Se sigue disputando el primer tiempo, va el azul por igualarlo, y el arquero que saca, buena intervención, del portero Jorge León, y va a la contrada del amarillo, que busca uno más, intentó hacia la derecha, logra chicar correctamente, el arquero del azul, y esto continúa, 2-1, arriba el equipo amarillo patito, va azul, Giorgino por empate, el arquero, el arquero termina desviendo, y será, lanzamiento de esquina, es correr para el azul, es un partidazo, no hay tiempo para pausas, con la mano, con la mano se debe jugar, será salida, de vuelta para el amarillo patito, con los pies en realidad, sacó con la mano, se debe jugar con los pies, y sacará el capitán Robert Rostopit Willis, y va el equipo, amarillo, ataca el amarillo, buscando el tercero, y va B2 Willis, pasó de vuelta para Zahira, el remate, y el arquero, buena respuesta del portero, buena respuesta del arquero del azul, 2-1, sigue en ventaja el equipo amarillo, el remate, gol, gol, del amarillo patito, el capitán Roberto Rostopit Willis, y el segundo, es un cosecha personal, el tercero de ese equipo, 3-1, arriba, dale los doctores, el amarillo, un minuto, y termina de esta manera, el primer tiempo, Seguimos, 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 seguimos con un minuto más, Tarjeta amarilla, hay una tarjeta amarilla, aquí, amor estado, el señor Roberto Rostopit Willis, se tira al piso, para tratar de impresionar al árbitro, pero no, ya la decisión fue tomada, amor estado el capitán, y otra vez el equipo azul, el remate y la pelota que se desvía, está ganando 3-1, el equipo amarillo, estamos en la parte final, estamos en los segundos finales, de este primer tiempo, sale el azul, 3-1, 2 goles del señor Willis, 1 de Zaira Colman para el triunfo, del amarillo patito, 8-7, segundos finales, cuantas regresivas, todo va a terminar, 5, 3, 2, 1, final señores, el árbitro, el señor Matías Dorado, indica el final, final de este primer tiempo, nos han regalado 5 minutos de gran nivel futbolístico, los protagonistas, victoria del equipo amarillo patito, 3-1, volveremos luego para el segundo tiempo, celebrando el aniversario número 21, de Vive la Vida, gana amarillo patito, le gana 3-1 a la azul georgina. Tremendo, primer tiempo de este clásico, ya podemos decir, entre dos equipos, justamente con todo el marco de festejos que hay del aniversario de Vive la Vida, pero muy bien los doctores, a pesar de que por ahí están perdiendo. Yo creo que les falta un poco más de entrenamiento, porque les falta correr un poco más, porque no llegaban para la defensa. O sea, juegan estratégicamente, yo creo que hay potencial, pero lo dijo Sophie, ellos juegan más con la inteligencia, falta un poco más de acompañamiento físico, tal vez. Y Pinto fue un distraído, le eligió a todos los fitness. No, Pinto es más listo. A mí eso de que los equipos se hayan armado por sorteo, me genera como mucha duda. A mí yo no creo tampoco. Porque el equipo de Pinto está muy fortalecido, ¿verdad? Es como muy extraño. Pero bueno, es el primer tiempo, hay un 3-1 que está favoreciendo los patitos amarillos. Así que con ustedes, otra vez compañeros, ¿cómo se está viviendo el minuto a minuto de este super partido, el aniversario de Vive la Vida? Bueno, muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí, segundo tiempo. Y antes que nada, queremos agradecer a Sasa por cualquier eventualidad. Así que muchísimas gracias al equipo de Sasa. Y por supuesto, también agradecer a Coliseo Gin, que es una maravilla para bailar, ejercicio, homoculación, fútbol, todo completito. Rápido le entrego entonces el micrófono a nuestro relator y arrancamos el segundo tiempo. Y gracias, Pinto. Se pondrá en marcha la segunda etapa para aquellos que recién nos acompañan. Está ganando el equipo amarillo, Patito. Y gana 3-1, dos goles del señor Roberto Pitu Willis. Y uno de Rosa Díaz, quien ya no está en cancha. Se produjo una variante. Está justamente Rosana Vened en el equipo amarillo. Y ya se juega el segundo tiempo. Y sale el equipo azul con el doctor David Morini, autor del único gol para su equipo. Dos goles de Pitu Willis y uno de Rosa Díaz para el triunfo parcial del equipo amarillo. Son los primeros segundos de la etapa complementaria. Se tiene que jugar con los pies. Mala dorada. Eso es lo que indica el árbitro, el señor Matías Dorado. Lo acompaña Marcos Pereira. Y va a salir el equipo azul. Primeros segundos de la complementaria. Buscando descontar al equipo azul. Pero se queda con la pelota. El portero león del equipo amarillo. Y va el azul. El pase para la capitán. Intenta. Sofisosa al balón. Va por un costado. Y responderá. De uno de los costados. El equipo amarillo. Pelota larga. Y ahora será salida para el azul. Y estamos llegando al primer minuto de esta segunda etapa. Repetimos. Se está ganando el equipo amarillo. Patito le gana 3-1. Al azul Georgina. Y será salida para el azul. Juega el doctor Morínigo. Intenta y va recuperando. Ahora otra vez el doctor Morínigo. El doctor Morínigo con la pelota. Levantó. Lo busca Sofisosa. Y un rechazo. La pelota va por un costado. Y será balón desde la derecha. Para el equipo amarillo. Sale con el profe león. Cabezoso de Pitu Willis. No encuentra a ningún compañero. Llegó tarde. Para recepcionar el licenciado Pablo Sebastián. Y esto continúa. Y sale el equipo vestido de azul. Y recupera el licenciado Pablo Sebastián. Y va por el cuarto. Reaccionó a tiempo el arquero. El doctor Robert Núñez. Logró sacar esa pelota. Evitó la cuarta caída de su valla. Y será desde la derecha. De vuelta para el equipo amarillo patito. Que gana 3-1. Que va por el cuarto. El paso de Pitu Willis. Y va el equipo amarillo. Buscando uno más. Balón al medio. Y saca el doctor César Maldonado. Y va la salida del azul. Buscando descontar. Sube por allí. Sofisosa. Rechaza a Rosana Benet. Le quedó otra vez a Pitu Willis. Apento en el fondo el doctor Morínigo. Se impone y sale. Y va Morínigo. El remate de zurda. La pelota afuera. Dos minutos tenemos ahora. Dos minutos de la etapa complementaria. Y va de vuelta el equipo amarillo. Le quedó la pelota Maldonado. Intentaba el doctor Maldonado. Y sacó esa pelota el licenciado Pablo Sebastián. Y se la lleva. Acción individual. Pide en falta. Y esto continúa. Que siga. Dijo la révitro. Y va por el cuarto. El remate. Y el arquero que la tapa. Buen disparo de la doctora Zaira Colman. Y terminó interviniendo correctamente. El arquero del equipo azul Georgina. Será lanzamiento de esquina para el amarillo patito. Va con Pitu Willis el arquero. Que quiera con eso. Cuidado que Pitu que estamos en esta hora. De los tres minutos. De esta etapa complementaria. Y un rechazo del doctor Maldonado. Será balón para el amarillo patito. Y saca el capitán Pitu Willis. Y va por el cuarto. Intenta Pablo Sebastián. La pelota pegó en el arquero. Lanzamiento de esquina. Va el amarillo. Pelota desde la izquierda. Va el amarillo buscando uno más. Estamos ya sobre tres minutos. Estamos en la parte final de este partido. Pero celebrando el aniversario número 21 de Viva la Vida. Y va el amarillo con Pitu Willis. El arquero. Qué punteza. Pelota. Hasta aquí las mejores emociones. Se dieron el primer tiempo. El árbitro. Que cobra una falta. Y es expulsado Pitu Willis. Amarillo más amarillo. Se derroja y es expulsado Roberto Pitu Willis. Le reclama. Pero el árbitro ya tomó la decisión. Y se va a quedar con uno menos el amarillo para cerrar el partido. Rechaza. Bien cobrado. La jugadora de amarillo. Allí los compañeros opinarán a través del monitor. Me parece muy polémica la sanción. Hasta ahora lo reclama el señor Pitu Willis. Pero esto continúa. Y otra vez con la pelota del equipo amarillo. Estamos ya en la parte final de este partido. Está ganando el amarillo Patito. Lo mejor se vio en el primer tiempo. Va por uno más. Y el arquero se queda con esa pelota. Atrapa el doctor Robert Ruñez y va a salir. Le queda a Robert Ruñez el arquero. Saliendo para el azul. El azul para Sophie Sosa. Va el azul buscando descontarlo. Y el arquero que sale. Consigue achicar correctamente el profesor. Jorge León. Y va desde la derecha. Otra vez el azul buscando descontarlo. Sophie Sosa que patea. Apreció el remate. Y hubo un desvío. Y despeja el equipo amarillo. Y estamos en los segundos finales de este partido. Vibrante final. Es uno. Gana el amarillo Patito. Intenta el azul descontarlo. Va Sophie Sosa y el remate. Y va el corner. Y va el corner esa pelota. Y ya pide el hora. Y estamos sobre 4.40. 20 segundos finales para que esto termine. Será victoria. Se llevará la copa. El equipo amarillo Patito. Que está con uno menos por la expulsión de Pitu Willis. 4 segundos para que esto termine. 2, 1. Final del partido. Celebran los integrantes del amarillo Patito. Ingresa a la cancha. El señor Roberto Pitu Willis. El capitán quien fue expulsado. Hay un pailecito incluido que ya lo prepararon. Desde tempranas horas. La victoria del amarillo Patito. 3 a 1 contra el azul Georgina. Y así se cierra este partido amistoso por el aniversario número 21 de Vive la Vida. Y se hará entrega en este momento de los trofeos para el campeón. Señor Pitu Willis. Bueno, por supuesto que sí queremos agradecer nuevamente a Sasa, a Coliseo Gini, por supuesto. Por favor, todos los invitados, todos los profesionales que vengan acá, vengan acá todos, por favor. Muchísimas gracias por haber participado también, por haberse prestado para jugar este mierda. Así que bueno, agradecer a todos los profesionales que también nos acompañan todas las mañanas en Vive la Vida. Así que muchísimas gracias. Bueno, con ustedes, compañero. Gracias, Pitu Willis. Ah, viñaca, vas a hacer la entrega de premio. Sí, Pitu. Gracias, gracias. Tenemos que saludar a la gente de Ideas Indumentarias. Hizo posible. Un aplauso, por favor. A los amigos de Ideas Indumentarias. Pedidos al 0984-114-400. Vamos, tío Pitu, dice aquí. Aquí ingresa la nena para saludar a la gran figura del partido que fue expulsado. Y me parece eso, eso le resta mérito, pero ya lo va a definir la producción. Y por supuesto, saludamos también, agradecemos a Coliseo Gini. Estuvimos aquí presentes. Un aplauso, por favor, a Coliseo Gini. Nos brindó las instalaciones para festejar este aniversario, esta jornada muy especial para todos nosotros. Ahora sí, señor Pitu Willis, todo suyo para la entrega de los trofeos. El equipo amarillo, Patito, ganó el partido 3 a 1 y se queda con el primer puesto. A ver, a ver, a ver, a ver, primer puesto, primer puesto. 21 años. No, Diza. Primer puesto, este para nosotros. Muy bien, muy bien. Segundo puesto. A ver, segundo puesto. Todos nosotros nos nombraron. ¿Qué? Segundo puesto. Polémica. Ahí está. No se peleen, chicos. Allí el pez. Bueno, muchísimas gracias. Espectacular. Ojalá esto se repita nuevamente. Sofi, ven aquí, mi querida Sofi. Bueno, ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Es lo importante mantener el espíritu deportivo. Y bueno, a ver si ya se hace algo rutinario, se hace costumbre. Por lo menos una vez cada dos meses, una vez al mes. Agradecer, Coliseo Jean, a todos los profesionales, a todas las personas que estuvieron aquí. También a nuestro relator. Vení acá, vení, 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 vení. Rápido, vení acá. Pueden entender que los doctores que nos hablan de pediatría, de ginecología, nuestros veterinarios. Impresionante el estado físico que tienen. Nuestros entrenadores físicos, nuestros neurólogos. Yolólogos, increíble que hoy estén jugando acá con nosotros. Pero por supuesto, claro. Nos vemos como trajeados, todos serios, ¿verdad? Y esta ya es la otra. Y tienen buen equipo, hicieron un buen equipo, chicos. Así que los felicito. Equipo también, y a nuestro relator. Muchas gracias. Un partidazo, un partidazo. Este quiere decir nuestro relator para siempre. Relatea un partidazo. Así que disfrutamos y nada, muchas gracias a todos. Como le hice al equipo de Jordina en el segundo tiempo. Jugó mejor. Decíles la verdad. Jugó mejor, pero el señor Pitu Willy marcó la diferencia. Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Con ustedes, compañeritos, Sofía. Ay, me voy a atender con Sasa. Gracias, Sofía. Gracias, Pitu. Qué lindo partido, qué gran detalle de producción realmente. Todo el despliegue que hicieron es impresionante. Y ahí vemos algunos de los goles. Verdad, que fueron lindos goles, por cierto. Algunos un poco más polémicos que otros. Yo creo que también destacó mucho los festejos de los goles. Mostró gran, como que se lleva muy bien cada uno de los equipos. Y yo creo que solamente en un partido de Vive la Vida nosotros vemos a la estrella del partido, también el expulsado del partido. Qué coincidencia, ¿eh? El capitán expulsado. Sucede en las mejores familias, ¿verdad? Pitu se quiso jugar sucio. Pero le expulsaron a poquitos minutos de terminar el partido, hizo él un gol. Encima vos avisaste bien, dijiste, cuidado, Pitu, porque ya tenía amarilla. No te hizo caso, por lo visto. Eso pasa cuando no me hacen caso. Ahí está. Ya lo vino oliendo, Gaby, antes. Y bueno, fue una premonición. Ahora, también qué bueno poder ver en esta faceta a doctores que nos hablan de totalmente otra cosa. Poder verlo en las canchas. Y qué buena onda que demuestra cada uno de nuestro equipo así. Real.